No, 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 picle, picle, no te desmayes, yo lo voy a arreglar ¿Cómo? No podemos hacer nada sin dinero, y ahora yo estoy quebrado No, 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 hay otra manera de entrar ¿En serio? Oh, sí, pero debemos estar realmente unidos Sí, unidos ¿Unidos? En un baño portátil ¿Qué? Nunca entraremos en esa cosa Déjamelo a mí, la unión hace la fuerza ¡Oh! Debo admitir, hermano, que tú sabes unir a las personas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Marino, lograste! Gracias a todos por haber venido En unos minutos estarán cargadas las baterías de Dennis Haremos más canciones antes de morir Oye, picle, ¿creía que los músicos eran tres? Ah, sí, Dennis está justo en medio Se expresa solamente a través de la música Integró su conciencia con el sintetizador Y ahora se comunica perfectamente con sonidos ¡Guau! ¡Laser! Espera ¡Laser! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Solo vamos a oír a Oates Quiero atrapar estas camisetas de edición limitada Y vendérselas a toda esta gente Bien, nos robaste a nosotros y ahora quieres robar esas camisetas No puedes robarle a un cañón ¡Suficiente! Ya tuve demasiado de este payaso estafador Poder de adivinación Iluminación superior ¡Haré un maleficio! ¡Ah! ¡Me golpeaste otra vez! Señor músculos, estoy siendo atacado por un grupo de infiltrados ¡Laser! ¡Laser! Esto no acabará así Podría acabar si aprendes a disculparte ¿Dónde creen que va? Disculpen ¡Ah! Nos alcanzan Tenemos que distraerlos ¡Muévanse! ¡Eh! ¡Tengo un niño! ¿Cuál es tu problema? ¡En brazos! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Perdóneme! ¡Perdóneme! ¡Aquí! ¡Rápido! Aquí dentro está oscuro Espera, encontré la luz ¡Wow! ¡Estamos en la cabina de sonido! ¡Oh viejo, esto es perfecto! ¡Ah! ¡Mani! ¿Seguro que puedes tocar esto? Son un público maravilloso Pero hoy no habrá vices Somos muy ancianos Y llegó la hora de decirle adiós a esta piedra cósmica ¡Piedra cósmica! ¡Mi canción favorita! ¡Ay mira! Allá está Laser ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué botón de estos crees que active el cañón? ¿Qué? ¡Mani! Ya nos perdimos parte del concierto ¡Van a tocar piedra cósmica! ¡Disfrutémosla! ¡Ah sí! ¡Claro! Luego de dispararle en la cara con esas camisetas No era eso ¡Mani! ¡Eh! ¡Ten cuidado con los botones! ¡Mani! ¡Basta! ¡Espera! ¡Creo que lo tengo! ¡Ay no! ¡Esto no está bien! ¿Qué es lo que acaba de pasar? Muchas gracias Mani Estabas tan preocupado por Laser Que no me dejaste escuchar mi canción favorita ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué lanzaron el cohete antes de tiempo? ¡No puede ser! ¡Son ustedes! ¡Lo lamentamos! ¡No queríamos arruinar su concierto! ¡Somos sus fans! No tiene importancia Estamos todos aquí ahora Yo soy Otmar Él es Klaus